Sí, nos ha tocado llevarnos tráiler, carros, gente que está distraída en el teléfono, no nos escucha con los vidrios arriba. Es la voz de un maquinista de tren, por más de 10 años ha recorrido el tramo ferroviario más congestionado y con más cruces viales en México, la zona industrial de Monterrey, Nuevo León. Es el del silbato, es el regulador de potencia, es la automática, el freno de aire, ¿Cuál sería el equivalente a tus velocidades? ¿Con qué mueves la velocidad? Este es el de las velocidades. Bastan unos minutos para ver el estrés al operar estas enormes moles de acero, que arrastran hasta 3.000 toneladas de carga, algo así como llevar 3.000 coches compactos. Vea lo que encontramos en un cruce muy concurrido. Estamos a un kilómetro y los vehículos cruzan, a los 500 metros activará el silbato, así lo marca su reglamento y los vehículos siguen cruzando. Ahí está el crucero ya aquí adelante, ¿cuándo vas a empezar a tocar el silbato? Ahí yo más o menos le calculo unos 500 metros y empiezo. Ya estamos a 200 metros y los vehículos no se detienen. Y a escasos 30 metros, esta camioneta no detiene su marcha. Hoy este hombre la libró. Tiene como unos tres meses, ahí abajo del puente tirantado. ¿Aquí en Monterrey? Sí, dio vuelta, también venía con los vehículos arriba, más que lo alcanzamos a pescar de la caja. Y alcanzó a pasar el tractor. No, pues sí se asusta uno porque uno la ve a la gente. Y se asusta uno, pero así es el trabajo. Conoce operadores que han vivido las peores tragedias. El equipo se complementa con un garrotero y un mayordomo. Yo y el garrotero somos los ojos del maquinista en caso de que él no tenga la visibilidad. Somos los encargados de decirle hacia dónde vamos, la distancia. Los maquinonas no paran como cualquier carro, ¿no? No, tiene mucho que ver el tonelaje y la velocidad. Mínimo 500 metros. Ha habido situaciones en donde hemos arrollado a alguien y son 700, 800 metros para que pare el locomotor. Aproximadamente. Sí, es mucho, mucha la inercia, la fuerza y la velocidad que lleva. Así es que cuando se encuentre uno de estos trenes, piénselo dos veces. Para que pueda pararse, necesita por lo menos un kilómetro y evitar una tragedia. La imagen es de Radio Azul de Rafael Torres en Monterrey César Méndez. Fuerza Informativa Seca.